Playa Quemada es un pintoresco lugar en el sur de Lanzarote que luce sus encantos ante un turismo que, aunque escasamente lo visita, permite vivir con dignidad a un puñado de familias que desean lo mejor para su pueblo. Castigado y abandonado por la mano de Dios, ha sufrido en los últimos años la necesidad de una mayor atención y mejoras que le doten de infraestructuras suficientes para el disfrute de sus habitantes. Ondas Yaiza quiso conocer de cerca la opinión de algunos vecinos que coincidían mayoritariamente en subsanar el eterno problema de la limpieza y la distancia junto con las consecuencias de la incomunicación en transporte, pero también en recepción de telefonía, radio y televisión. Asimismo, quisimos recoger el parecer y desconocimiento por parte de aquellas personas que no residiendo en la zona utilizan este emblemático paraje para disfrutar de un apacible fin de semana lejos de la ciudad. Lalo, tú eres uno de los pocos, bueno, si no vecinos, personas que trabajan aquí y que, bueno, que tampoco lo ve todo malo, ¿no? Pero llevo más de 40 años viniendo a Playa Quemada, todas las semanas y temporadas de verano y tal, casi soy uno de los viejos de Playa Quemada, ¿eh? Lalo, alcantarillado y parada de guaguas, ¿qué te parece? La parada de guaguas está y el alcantarillado yo entiendo que aquí no hay fluido de aguas como para que funcione un alcantarillado, porque aquí tengan en cuenta que la mayoría somos domingueros, que venimos los fines de semana. En el resto de la semana, pues apenas hay 10 o 12 vecinos. La parada de guaguas está, ¿pero hay servicio? Ah, yo si no, si hay servicio o no lo hay, no lo sé, porque como no vivo aquí, como repito, los fines de semana nada más, pues no sé, no sé si hay servicio, la verdad. Para terminar, Lalo, ¿qué le falta a Playa Quemada? ¿Qué pondrías tú, qué harías para incentivar un turismo, pero racional? No te gusta que esté saturado, pero que bueno, que todo el mundo pueda vivir. ¿Qué harías? Hombre, vamos a ver, es una pregunta un poco complicada, porque si tú me dices, desarrolla Playa Quemada, te diría, vamos a urbanizar desde la parte esta hasta la ladera de la montaña y con un tipo de chaslet, parcelas de 500 metros o algo así. Y después, ¿qué haría yo? Pues bueno, delante de aquí, en la zona esta donde se encuentra el bar de Pepe Machín, pues haría una pequeña playita que sería muy facilito, sin ningún tipo de obras ni de nada, sino limpiar un poco la playa, la piedra que está suelta ahí, y sería muy bueno para la gente que viene por aquí que tenga donde bañarse. Llevo aquí trabajando 10 años, en 10 años, pues el pueblo está igual, igual de abandonado. La palabra de este pueblo es abandonado, el pueblo abandonado. Han puesto una parada ya de guagua, ¿la han puesto para qué? Para demostrar que hay 12.000, 13.000, 15.000 euros que vale. Para nada. Vienen los guiris, se quedan allí mirando para ya los letreros que hay, porque son los que indican que hay senderismo, vamos, que están las montañas, están los guías, que van con la gente, y la gente se queda allí esperando, esperando que pase ya la guagua, y vienen aquí, y te preguntan, oye, mira, ¿y a qué hora pasa la guagua? Porque llevo aquí una hora, llevo dos horas, o llevo un rato y no hay nadie. Y yo digo, no, no, esta parada no es de guagua. Y claro, ¿cómo le vas a decir que no es una parada ya de guagua cuando la es? Es muy feo. Aparte, no es solo un servicio para ellos, es un servicio para nosotros, para los que venimos a trabajar, para los que vienen solo allá a la playa. ¿Por qué tienes que pagar un taxi? ¿Por qué tienes que tener ya un coche? ¿O un día te quedas sin coche aquí trabajando y qué haces desde Arrecife? No tienes línea, no hay línea. Hay una guagua que va para Playa Blanca, que pasa de largo, y hasta que se mete ya en UGA. Es una vergüenza. Uno de los problemas que mayor incomodidad suponen en Playa Quemada, es la falta de limpieza. A pesar de que en días pasados, un grupo de voluntarios coordinados por las áreas de dinamización social y limpieza del Ayuntamiento de Llaiza, participaron en una jornada de recogida de residuos, la protesta de los residentes es unánime. Aunque clasifican la labor como admirable, exigen de forma inmediata una solución, no un parche. Yo creo que Playa Quemada simplemente había que mover las instalaciones, hacerlas un poquito mejor. Las instalaciones, o sea, el saneamiento. Y lo demás, si no lo tocamos, mejor. El alumbrado no, porque si el alumbrado, el motivo por el que no tocaría el alumbrado, es porque dejaría ser el pueblo pequeñito, bonito que es, y algo que se conserva en Lanzarote salvaje. Yo creo que se saturaría si mejoraríamos todas las instalaciones, todo el turismo. Y aparte, si venía mucho turismo, dejaría ser el turismo de calidad que hay actualmente, a volverse un turismo otra vez de masa, como la zona de Puerto del Carmen, Playa Blanca y tal. Porque yo he visto crecer Puerto del Carmen mejor que nadie. Yo empecé desde niño en Puerto del Carmen y soy de allí. Y sé exactamente lo que ha pasado. Yo la parada de autobús no la haría. El motivo, porque si la hace viene mucha masa, masa turística aquí. Y eso no es bueno. Si haría una parada de autobús una vez por la mañana, otra por la mediodía y otra por la noche, para los nativos, ¿me entiendes? Para la gente de aquí, pero no para que vengan masas, ¿me entiendes? Porque esto, Playa Quemada, debe seguir siendo así, conservándose así. El tema de la picefactoría, la picefactoría es malo. Para aquí yo creo, yo pienso que es malo, ¿por qué? Porque trae otras clases de pescado y no se conserva lo mismo que había antes, que era la fauna natural y todo esto, ¿no? Que ahora mismo todo eso, desde ya tanto pienso, trae muchos pescados depredadores, muchos depredadores diferentes. Eso es lo que yo pienso. Eustá, que tú llevas aquí viviendo toda la vida en Playa Quemada. Sí, señor. Llevo toda la vida viviendo en Playa Quemada. ¿Has visto nacer este sitio hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, señor. Ha visto todo, ha trabajado aquí en la pesca, ha trabajado en todos los sitios. Tuve 15 años trabajando en el tratamiento de llácea de limpieza en la playa, también. Bueno, y tú ahora mismo, ¿cómo ves la situación en Playa Quemada? Te lo digo porque mucha gente nos dice que hay un muro que no se termina de construir, que falta alcantarillado, que los viveros molestan y que lanzan mal olor, y nos dicen incluso que quitaron la cabina telefónica, que la hay una parada de guagua, que prometieron estos políticos, pero no hay servicio de guagua, que es como no tener nada. Eso es lo que estamos pidiendo, servicio de guagua, una farola en la calle, para poder caminar y servicio de guagua, si no quiere venir. Todos los días que llegan a guagua, dos veces a semana, o tres veces a semana, nosotros no estamos pidiendo, no tenemos servicio ninguno, gracias a que tenemos un coche para salir, si no, no vamos a ningún sitio. A ver, la Barça que tenemos ahí fuera, eso es una porquería más grande. ¿El qué? Que no te entendí, ¿la? La Barça, la que está ahí fuera, eso es la porquería más grande. ¿Te refieres al vivero ese? Al vivero, el vivero, se llama Barça. Es que se llama Barça, el vivero. ¿Qué se hace ahí, Eustaquio? Ahí no hay ahí lubina y dorada. ¿Qué andas de porquería le pienso eso y se va al fondo? Yo soy una apuración en el fondo. Malo para el turismo. Ahora, no te quiero decir una palabra, porque no quiero comentarla por el turismo. ¿Qué palabra, Eustaquio? En una palabra, de peces malos. ¿De peces malos? Sí, del tiburón. ¿Qué quieres decir con el que hay tiburón ahí? Claro que hay tiburones. Hasta cuatro he visto yo. ¿Tiburones que vienen atraídos por esos peces? Por esos peces y por la basura que hay ahí. Ahí cogieron uno más allá, que lo saltaron por el puerto del Carmen, que pesó, tenía casi cuatro metros y medio. Uno que pillaron ahí. ¿Cómo viste ese tiburón? ¿Tú todavía tienes tu barquita? ¿Te mueves por ahí? Claro, claro, claro. Yo saco todos los sábados y los domingos a la pesca con mi barco y los veo. Me dejas helado, ¿eh? Y yo digo, está el tiburón, que es azul, y está el marrajo, que es raza Daniel el tiburón, que es el marrajo blanco. Los danes son grandes. Y eso es peligroso. Es decir, el que se bañe ahí puede tener un… Eso ataca, eso ataca a la persona. Bueno, pues eso no se habría que mirar de pasar este reportaje a los que tengan competencia en el asunto, porque mejor prevenir que lamentar. Claro. Tengo agua, casi que tengo yo un coche, que a veces me remolca mi hija cuando quiero salir a un sitio. Eustaquio, alcantarillado, ¿eso es importante o no? No hay nada. Eso hay que ponerlo. No hay nada carterillado, no hay nada, hay tampoco haciendo el muro ese, que no sé si lo termina para el 2015, pero yo no veo forma de nada. ¿Tú crees que era una obra tan grande hacer un muro tan pequeño? Eso digo yo, porque está siendo una porquería. ¿Por qué? Pásame a mí, que te digo allí, habrá 100 metros de muro y la palla queda igual como está, porque no tienen alguna ninguna. ¿Por qué no lo sacaron de allá, de la playa del barradero, y llegaron aquí a donde tiene que llegar? Porque son los ingenieros, Eustaquio. ¿Son los guinieros? Claro, porque si que el dinero no gastaba para más. 55 mil euros. ¿Eh? ¿A favor? ¿En qué país estamos viviendo? Son las cabezas pensantes. Sí, sí. ¿Y playa quemada? Porque playa quemada te digo una cosa, la limpieza es muy poca. La limpieza es muy poca. Por la gente del ayuntamiento. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Que no vienen a recoger...? Que no vienen, que vienen a dejarme, a pasar y vienen con un chiquillito que gusta como la mujer, quitando una colilla de la carretera, en vez de por la bolilla de las playas para que haya basura, por donde va el turismo. Eso hay que... Eso tenemos que sacarlo delante para el turismo. Eustaquio, veo que a diferencia de otro vecino tuyo que decía que todo estaba muy bien, yo creo que a ti el turismo no te molesta. A este otro vecino decía que no era bueno saturar de mucha gente, que viniera gente para que todo el mundo pudiera vivir. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Porque la gente que vea turismo, que vea limpieza, que vea esto a mí. ¿Eh? ¿Sabe hoy que hoy estamos viviendo del turismo? Y si yo paso ahora por un, vamos a decir, por un sitio que está lleno de basura, ya no pasarás más. Pues entonces terminamos, Eustaquio, hace un llamamiento al ayuntamiento y que se pongan las pilas, díselo tú. Eso lo he dicho yo. Es que se lo ha dicho a los encargados del ayuntamiento y no hacen caso. Viene aquí, me la da un tío, a cabo de 15 o 20 días, el encargado se va, y hace lo que le da la gana. Ya sabemos, Eustaquio, a quien no hay que votar. ¡Ah! Yo lo sé. Yo no miento. ¿Tú quieres ir ahora mismo, rápidamente? Nos vamos aquí, que te hablamos cinco minutos. Aquí mismo. Te voy a llevar aquí por el rinco este. De la basura y de la contraria, cuando el camión lo levanta, el viento claro va a vaciar, el viento se lo lleva, ¿no? Pero no hay limpieza. Playa Quemada se queda donde está, pero ante el descontento general, sus habitantes esperan con resignación la llegada de las próximas elecciones municipales para poder escoger entre aquellos candidatos que opten a la alcaldía de su municipio a personas responsables que se impliquen, ocupen y preocupen de las necesidades básicas que estas buenas gentes demandan con urgencia. Gracias. Gracias.